Felices fuimos los dos cuando unimos nuestros signos hoy nos separa el destino yo habré muerto para vos diré de mi setembro en esta profundidad aunque Dios me dé más vida yo habré muerto para vos muere la vida, muere el amor aunque yo exista he muerto para vos entonces soñaba yo vivir contento a tu lado más como soy desdichado yo habré muerto para vos y como ya entre los dos mayor será nuestro empeño si nuestra dicha fue un sueño yo habré muerto para vos muere la vida, muere el amor aunque yo exista he muerto para vos arturo lucero viva corjitos flores también por Chon Rivero Mondaca jugo reinoso que bien por su condición de amigo mi canto le entrego yo aunque Dios me dé más vida le canto a su trovador muere la vida, muere el amor aunque yo exista he muerto para vos no 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 Amén.